Sí, para poder llegar a Perú y competir y obtener el logro que se trajo, que es el tercer lugar internacional a nivel latinoamericano, los chicos pues desde que ingresaron, esta generación lleva un año con nosotros, entonces desde que ingresaron, pues en sábado se les dio la parte teórica o se les da la parte teórica aunada con la parte práctica. Entonces se les enseña dispositivos electrónicos, en particular uno que es el microcontrolador, que es el que se programa para que en base a un conjunto de instrucciones y en base a las medidas que los sensores le mandan, pueda hacer cosas. Entonces a los chicos se les preparó primero para saber programar, después se les empezó a mostrar cómo se podía armar un robot seguidor de línea. Se comenzaron a hacer pruebas, ellos fueron, la planeación fue con esta generación el tratar de conseguir rápido una acreditación a Latinoamérica y entonces se pensó en un torneo en abril que nos podía dar esa acreditación. Se fue a concursar a ese torneo en Tlaxcala, se ganó la acreditación a Perú y de ahí comenzó la parte de preparación en torneo tras torneo para que ellos llegaran a Perú fuertes. Entonces se hizo la planeación de que toda competición a la que nosotros fuéramos después de ese torneo en abril en Tlaxcala, en donde se ganó la acreditación, debería cumplir con ciertos parámetros. Esos parámetros eran de que nosotros en particular ya no competiríamos con nivel prepa, sino competiríamos solamente con universidades, con ingenierías, porque en Perú sabíamos que la categoría de prepas no existía. Teníamos que enfrentarnos, si queríamos traer un lugar de Perú, teníamos que enfrentarnos con universidades de Latinoamérica y equipos de ingeniería. Entonces la preparación fue pensada para ellos en todos los torneos a los que fuimos después de conseguir la acreditación, en enfrentarnos contra ingenierías y universidades. Dentro del grupo de robótica siempre se han hecho competiciones, participaciones en lo que es ciencia y tecnología. En este caso, al principio yo ingresé como una integrante del grupo, estuve participando en distintas competiciones, seguidores de línea, de ciencia y tecnología, de emprendedurismo incluso. Ya después de un tiempo, cuando comencé a dirigir el grupo, mi experiencia se tornó bastante diferente porque era llevar a cabo todas las actividades que se hacían en el grupo, estar siempre atenta a lo que se venía, a lo que se estaba haciendo, a las participaciones y concursos que se iban a ir. En este caso, pues muchas veces me tocó organizar varios eventos, organizar varias salidas a diferentes lugares a los que nosotros íbamos a participar. Bueno, de este equipo he aprendido mucho, me gusta mucho estar formando parte de esto. Ah, pues ahí aprendimos mucho, me gustó mucho ver en la parte que en Perú las personas son muy amables y te apoyan mucho, buscan tu bienestar, pero también su bienestar propio y eso me gustó mucho, fue lo que más me gustó del viaje. Sí, a mí sí me tocó la parte de llegar a Perú con preparación anteriormente en la preparatoria. A mí me tocó la parte de que me cuestionaron los jueces, me dijeran para qué sirven los diferentes componentes. Pues es una experiencia inolvidable. Pues al principio yo no quería pertenecer al grupo, primero me fui por los deportes, el fútbol, que es lo que me apasiona además de robótica ahora. Yo entré al grupo por mi hermana que también perteneció a este grupo y me platicaba, me decía lo que hacían y pues así me presenté en el grupo de robótica y poco a poco me fui apasionando más y más. Ah, bueno, fue una noticia muy grande para mí y para mi familia, pues no, nunca me imaginé tener una salida a tan corta edad internacionalmente, entonces fue muy impresionante y muy emocionante para mí. Bueno, cuando ya estábamos ahí en Perú, pues estaba un poco nerviosa por estar fuera de mi país y compitiendo con personas con mucho nivel, para mi parecer. Pues no sentí tantos nervios porque estaba con mi equipo y siempre nos estamos apoyando en lo que necesitamos. Nosotros en base a esa planeación de que ellos compitieran ya contra universidades, no a nivel prepa, desde el último torneo, uno antes de ir a Perú, fuimos al torneo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, llamada Guerra de Dioses, que hace la facultad de computación en sincronía con la facultad de electrónica. Ahí ya sabíamos que nos íbamos a enfrentar contra ingenierías y ahí era una medida para nosotros para saber cómo andábamos en nivel. Afortunadamente ahí se ganó el segundo lugar. Eso confirmó solamente que podíamos llegar a Perú, teníamos que llegar a Perú y obtener un premio, porque el torneo, un torneo antes, habíamos comprobado que los chicos ya tenían el nivel y la preparación suficiente para afrontar retos más fuertes, el reto de Perú. En Perú se comprobó completamente todo esto. Un torneo muy difícil, un torneo en donde todas las características hizo que se complicara cada momento la competición. cuando tuvimos que ir por el tercero y cuarto lugar, los chicos, todo el grupo se unió, dijimos que teníamos que hacer lo que se tenía que hacer para obtener el tercer lugar, nos unimos, se concentró José Luis que era el que iba a poner el seguidor en marcha y afortunadamente se dio el lugar. Ahí se comprobó que toda la preparación que ellos tenían, lo habían hecho, yo creo que no bien, súper bien, porque allá la presión era completamente fuerte y ellos lograron superarla. Antes que entrar a la prepa, pues a mí me llamaba mucho la atención todo eso que eran, ahora sí que ver en la tele robots, así, o cosas relacionadas a electrónica o programar. Entonces, yo decía que cuando lograra entrar a la prepa, me había enterado que había un taller de robótica. Entonces, de ahí salió la idea, dije, pues, me gustaría entrar ahí para ver cómo es eso y aprender cómo se, por ejemplo, aquí los seguidores de línea, cómo se hacen, porque se ve tan sencillo que siga una línea, pero cuando tú lo haces personalmente o te metes más a fondo, sí te cuesta, o sea, no es lo mismo a que veas que corra nomás, a que tú mismo lo fabriques, digamos. No, nunca pensé que a esta edad lograra ir a otro, pues, a competir a otro país y, pues, es algo bueno para mí, porque yo siento que de esto saco muchas nuevas experiencias, por decirlo, y conocimiento, aprendo cosas nuevas. Pues, a decir verdad, el cómo yo llegué a robótica fue algo curioso, porque, pues, yo, la verdad, cuando entré a la prepa no me interesaba nada de esto, y yo iba más enfocada a la parte de lo social, es más, quería estudiar relaciones exteriores. Sin embargo, pues, cuando me adentré al grupo, fue por una actividad, fue lo de la Semana Mundial del Espacio, entonces, al ir adentrándome en este grupo, pues, me gustó mucho esa parte de la tecnología, y, pues, también me di cuenta que no hay muchas mujeres que se interesen en esto. Realmente, esta área no es muy solicitada por mujeres, lo cual, pues, me parece que es un poco raro, porque, pues, hay todavía muchos campos que estudiar en esta parte, y creo que las mujeres tenemos toda la capacidad para hacerlo, ya sea como un hombre, o, pues, con nuestro propio toque femenino, entonces, pues, sería invitar a todas esas chicas que también les interesa, que no tengan miedo, no, realmente, cuando algo te gusta, pues, lo vas a encontrar sencillo, y, pues, vas a echarle ganas, si es que de verdad te interesa. Bueno, desde a mí, desde pequeño, siempre me ha fascinado esta parte de la robótica, desde un simple motor, desde hacerlo funcionar, y siempre me ha fascinado, cuando me enteré del grupo de robótica y me hicieron la invitación, no lo pensé, fui al grupo de robótica, y no me arrepiento, porque ahorita, pues, he logrado ir varias cosas, yo solito, y, pues, es una de las mejores experiencias que siempre recordaré de la etapa de la preparatoria. Esa parte donde te enfrentas a varios retos, porque te ponen, vas a contratiempo, esa presión lo sientes, tienes que calibrar, toda esa parte, pues, es muy difícil, lo tienes que controlar, entonces, pues, ahorita ya, como que para mí, de cierta manera, ya se me hace fácil, pero, pues, sí, eso, pues, llevó tiempo para que ahorita lo que he logrado, pues, lo logré. Y el competir por el tercero y cuarto lugar, la diferencia es súper pequeña. Si hubiéramos nosotros quedado en cuarto lugar, creo que aquí no estaríamos ahorita, a lo mejor, en la entrevista, porque solamente se recuerdan el primero, segundo y tercero. Allá nada más premian primero, segundo y tercero. Allá acreditan nada más al primero, segundo y tercero. El cuarto lugar, pues, queda en el olvido. Entonces, para nosotros, esa parte de presión que los chicos soportaron en el momento clave, fue importantísimo para lograr que se consiguiera el objetivo que se había planeado, pues, seis meses antes, ¿no? Ahí se acreditaban a México, a Latinoamérica y a Europa. Nosotros, afortunadamente, conseguimos las acreditaciones y, entonces, lo que sigue, lo que sigue es ir a competir a Europa para demostrar que Tecamachalco, que es nuestro municipio, que el grupo de robótica pre-CB, es uno de los grupos en robótica más importantes de nuestro país y que tiene un nivel competitivo alto. Entonces, el reto es ir, en este caso, ahorita la acreditación se ganó a Bucaretz, a Rumania, ir a competir allá y, obviamente, obtener un premio. Nosotros consideramos que ahorita, como estamos, sí falta, nos falta todavía. Nos falta, no mucho, pero sí nos falta para traer lugares. Consideramos que tenemos el tiempo suficiente para prepararnos, para aumentar nuestro nivel, para llegar a competir allá y obtener un premio. Bueno, ahorita sí mentiría si dijera que estamos ya en nivel para llegar allá. No, pero así como se planeó para llegar a Perú y ganar, también acá se va a hacer la planeación para que los chicos lleguen ese día en Rumania, en noviembre de 2020 a Rumania y tengan las posibilidades altísimas de traerse un lugar. Entonces, ahorita solo es cuestión de que nos concentremos, trabajemos, que yo creo la parte importante, vi un comentario en redes, que es fundamental el apoyo de las autoridades. Entonces, sirve para agradecer ahorita también los apoyos que nosotros recibimos. Le agradecemos completamente a la presidenta municipal de Tecamachalco, a la maestra Marisol Cruz García, porque sin su apoyo hubiera sido imposible que los chicos hubieran ido a Perú. Le agradecemos también, obviamente, a nuestro rector, Alfonso Esparza Ortiz, por el apoyo también incondicional que le dio al grupo de robótica para llegar a Perú. Igualmente, agradezco a la rectora de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, la maestra Karina Fernández Patricio, Patricio Fernández, porque igual sin su apoyo, pues difícilmente se hubiera logrado el objetivo. Entonces, un grupo por sí solo, yo creo que no puede avanzar mucho sin el apoyo de sus autoridades. Entonces, completamente agradecemos a todas esas autoridades que nos dieron el apoyo para que pudiéramos nosotros lograr algo para nuestro municipio. Pues, en primera, pues están muy orgullosos de mí porque soy el hombre mayor y pues están muy orgullosos de mí porque pues nunca pensaron que yo saliera yo del país y pues soy la primera persona en la familia que salía del extranjero. Entonces, pues están muy orgullosos de mí porque pues a una temprana edad, teniendo 16 años, pues ya lo que he logrado salir del país a Perú, pues sí, ya es demasiado. Sí, bueno, yo ya lo tengo muy claro y yo lo que quiero estudiar es mecatrónica. Como le digo, desde muy pequeño siempre me ha fascinado esto de los motores, todo esto, desde un simple cable para hacer funcionar un motor, siempre me ha fascinado y me sigue fascinando. Sí, definitivamente toda mi perspectiva cambió cuando entré al grupo de robótica. Ya lo mencioné antes, yo iba enfocada al área de los sociales y ahora quiero estudiar una ingeniería. De hecho, mi primera opción es la ingeniería en TICS, en Tecnologías de la Información y pues eso es a lo que me quiero dedicar. Pues están muy orgullosos, de hecho están muy felices de que haya podido salir porque pues al final de cuenta creo que ese es uno de los sueños de todos los padres, que sus hijos conozcan y salgan. Y pues desde el principio me estuvieron apoyando, toda mi familia de hecho, y están muy orgullosos y esperan que pueda seguir haciendo esto y que están felices de que me guste. Pues la competencia, decir verdad, cuando fue la semifinal, realmente fue muy emocionante porque de los cinco carritos que nosotros llevamos para la categoría de amateur, cuatro fueron los que clasificaron y pues estuve, ese día fue el más feliz que he tenido porque pues no solo clasificó mi equipo sino también mis demás compañeros lo hicieron y pues fue un trabajo en equipo. De la competición, pues con las personas que competimos me llamó la atención eso, sí porque pues no es lo mismo competir diariamente o estar aquí entre compañeros a ir ya a otro país y conocer a gente diferente. Entonces pues es algo que me llamó la atención porque cada quien hace sus, por ejemplo en la competencia cada quien hacía sus carros de su modo, entonces era algo curioso, ¿no? Cada quien lo hace a su modo. Pues ellos me dicen que se sienten orgullosos, es lo que me dicen que se sienten orgullosos de mí, de que fui a por lo menos a competir a otro país. Pues a mí me agrada un poco más, pues no sé, relacionarme más con lo que sea, que tenga que ver con lo electrónico. Desde un principio esa fue una idea, tuve, bueno mi familia me decía que pues el grupo de robótica era muy reconocido y que podría obtener una buena experiencia si llegaba a meterme a ese grupo, entonces pues ya la viví y estoy segura que voy a vivir más experiencias grandiosas. Ah, pues está muy contenta, muy feliz, pues entre todos mi familia, amigos, cooperamos pues para que esto sí sea realidad y pues lo, trajimos resultados, eso es lo importante y pues a darle a lo que sigue. Bueno, pues la experiencia que viví fue pues la que mi compañera anteriormente mencionaba, de que las personas eran muy amables, todas eran muy amables para cualquier cosa, nos iban acompañando para ir más protegidos y pues esa parte es la que me gustó, de que son muy amables allá. Pues próximamente estaremos concursando en Rumania, me gustaría ganar allá, también posiblemente en Argentina, esa es mi mayor meta hasta ahorita. Pues mi mamá está muy orgullosa, mis papás, mis hermanos, toda mi familia está muy orgullosa de mí, a cada rato con sus amigos me presumen y enseña las fotos, sacan todo. Sí, es muy padre para mí que mi familia me tenga en un nivel muy alto, que me diga que soy el orgullo de la familia prácticamente. Pues creo que estoy muy orgulloso, igual que toda mi familia, saber que estoy haciendo lo que me hace feliz. Sí, me gustaría mucho, aunque también los deportes me gustan mucho, entonces ahí estoy, no sé, confundida, no sé qué quiero estudiar. Pues les digo que si algo les gusta, que luchen por lo que quieren, realmente nada es imposible cuando uno realmente está interesado, y pues no importa que no sea tal vez en el área de robótica, si eres bueno en un deporte, en una, tocando en un instrumento, pues sería atreverse a competir, a salir, a demostrar nuestro talento, porque pues aquí en México, en Tecamachalco, hay mucho talento. Yo creo que es la planeación, o sea, desde la primera generación que se dio con el grupo de robótica, en particular un servidor, mi hermano que también lleva el grupo de robótica, aprendimos, fuimos aprendiendo conforme iban pasando las generaciones, qué mejorar para que los chicos en poco tiempo tuvieran un conocimiento bueno. Entonces yo creo que es la planeación de las actividades que se van a realizar durante el año, las que hacen que el grupo de robótica dé resultados. Obviamente, obviamente, los resultados del grupo de robótica se deben mucho a la calidad de los alumnos que tenemos en nuestro grupo. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, nuestros chicos durante la semana toman clases, vienen de comunidades lejanas luego, toman clases entre semana, todavía en sábado tienen que estar en el grupo de robótica, haciendo prácticas, estudiando con nosotros, otras seis horas, otras cinco horas. Entonces, la calidad que ellos tienen, el deseo de superación que ellos tienen, es completamente lo que también hace que el grupo sea exitoso, porque a final de cuentas, desde que nosotros iniciamos con el grupo, creo que los resultados que el grupo ha dado, son cada año buenos. Lamento luego actitudes de los directivos de nuestra preparatoria, que se oponen a actividades en las que los chicos pueden desarrollar sus habilidades, tanto personales como profesionales. Pero valoro mucho la actitud que tienen los chicos para dedicarle el tiempo al grupo de robótica. Cada año, el grupo de robótica se pone un objetivo. En este año, no me dejarán mentir los chicos, se propuso que teníamos que estar ganando torneos internacionales, y se logró. En este caso fue un torneo latinoamericano. El próximo año, nuestro objetivo será ganar un torneo europeo. Entonces, cada año, el grupo de robótica se pone objetivos, y en base a ese objetivo, se trabaja con los chicos. Viene ya toda la planeación para que se logre el objetivo. Siempre nos planteamos objetivos grandes, porque sabemos que en el peor de los casos, habrá objetivos menores, pero no por eso de menor impacto. Entonces, si nosotros nos planteamos objetivos grandes, los objetivos que se vayan consiguiendo, serán también importantes. Entonces, es en sí eso. El que cada año, el grupo de robótica se pone un objetivo. Me acuerdo cuando ganamos el Premio Nacional de la Juventud, nos propusimos que se iba a ganar ese Premio Nacional de la Juventud, y se hizo, porque toda la planeación fue en base a lograr ese objetivo. Ahorita estamos planteando que el grupo de robótica tiene que ser campeón mundial europeo. O sea, ese es el objetivo claro. O sea, no nos da miedo decirlo por qué, porque sabemos que se puede hacer. O sea, sabemos que si en conjunto trabajan autoridades con los chicos, con nosotros que somos los mentores, se puede lograr todo. Entonces, estamos convencidos nosotros de que solo es cuestión de tiempo de que se estén alcanzando esas metas. Pues, agradecerle a los papás de los chicos. O sea, parte fundamental también de que el grupo de robótica tenga éxito, y que no lo mencioné, es el apoyo de los papás de los integrantes del grupo de robótica. Porque con tantas limitaciones que luego se ponen, ellos han entendido que las actividades que realizamos son soporte fundamental para la mejora en todas las actividades de sus hijos. Y entonces, ellos otorgan los permisos, aportan luego apoyo económico para que puedan viajar a ciertos lugares, y les dan, sobre todo yo lo que creo, porque los chicos se la ganan, la confianza necesaria para que puedan realizar las actividades sin ningún impedimento. Entonces, un reconocimiento, diría yo, a los papás de nuestros integrantes del grupo de robótica, porque sin su confianza no se hubiera podido lograr esto. No, al contrario, al contrario. Muchas gracias. Valoro siempre, valoro yo siempre, que los medios de comunicación se acerquen a nosotros para conocer un poco de lo que se hace. Siempre yo creo que es bueno que los chicos reciban el reconocimiento, porque esa es también una parte de la que luego el ser humano necesita para sentirse motivado. Entonces, yo agradezco siempre que los medios de comunicación se acerquen a hacer estas entrevistas. Gracias. 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 Gracias.